Bienvenidos a las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. Horas antes del arranque del plan de vacunación en León a través de redes sociales, presuntamente había ciudadanos ofertando lugares apartados en las filas de los centros de aplicación de la vacuna contra el coronavirus. Denuncias en redes sociales alertaron a las autoridades e indignaron a ciudadanos al enterarse que hasta por 300 pesos estaba ofertando un lugar en las filas kilométricas que se formaron desde la noche. Mario Bravarrona, secretario de Seguridad Pública de León, durante entrevista en la velaria de la feria, explicó que desde el domingo tenían ese reporte y que sí se podía detener a quien se detectara realizando esta actividad. El funcionario explicó que el arresto es bajo la comisión de falta administrativa y que es un juez del juzgado cívico el que determinará la sanción correspondiente, por lo que pidió a la ciudadanía reportar cualquiera de estos actos en los siguientes días de la jornada de vacunación. Marco Cortés Mendoza, dirigente del PAN a nivel nacional, aseguró que aún con el respaldo de Morena, Ricardo Sheffield Padilla no representa competencia en León. El panista acompañó a la candidata a la presidencia municipal Alejandra Gutiérrez en la firma del manifiesto en Poliforum, así como a una activación en el crucero de López Mateos y Francisco Villa. El panista señaló que una de las situaciones que vienen deteriorándose en el país es la seguridad y por ello aseguró que la candidata por León tiene una estrategia para combatirla y pidió que la federación haga su trabajo. Sobre el arranque de campaña y augurando ganar, el panista señaló que como mínimo las encuestan aseguran que Ale Gutiérrez está 2 a 1. Para el exgobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, el nuevo estadio ya debería estar construyéndose y no caer en chantajes de particulares con el actual No Camp. Aunque dijo respetar que el actual mandatario estatal Diego Sino y Rodríguez Vallejo quiera comprar las seis hectáreas del complejo deportivo, aseguró que él se iría por la construcción de una nueva casa para la fiera. Y es que durante la inauguración del distrito León MX, Rodríguez Vallejo le dio su apoyo al alcalde Héctor López Santillana, anunciando así la compra del inmueble y sus seis hectáreas. Durante la administración de Miguel Márquez Márquez se realizó la compra de los terrenos para el nuevo estadio. Ante ello, el panista aseguró la necesidad de detonar la zona donde se encuentran, que es el predio de Los Ángeles y Medina. El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, señaló que los protocolos militares provocaron un retraso de hasta tres horas en los puntos de vacunación en León, por lo que solo cinco de estos comenzaron con la distribución del biológico anticovid desde las ocho de la mañana. Además, el funcionario estatal indicó que al mediodía ya se rebasaban las dos mil personas vacunadas en la velaria de la feria. Solo en las unidades instaladas en la comunidad Los Ramírez, Caices, León, Poliform, La Velaria, la preparatoria oficial y el Centro Impulso Balcones de la Joya empezaron puntualmente. Daniel Díaz explicó que aunque el horario marca la aplicación de la vacuna hasta las ocho de la tarde, estarán extendiéndose lo más que se pueda mientras tengan dosis en los puntos de vacunación. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, puedes hacerlo a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.